Disponen de toda la semilla para el cumplimiento de la siembra de los cuatro cultivos rústicos. Llegar a la entrega planificada de alimentos por habitantes y abastecer parte del territorio cienfueguero es la meta de no pocos productores que trabajan para cumplir con los estimados de la presente campaña de frío. Tenemos cuatro máquinas de riego en la UEP Santa Martina de la empresa Pecuaria Cerrita. Contamos con casas de postura en la finca de la UEPC Agricultura Urbana que asegura la postura de la siembra de tomate y pimiento, así como en la empresa Cítrico Arimado que también contamos con cuatro casas de cultivo para garantizar estas siembras de estos cultivos que se preparan para la campaña. Más de 3.000 hectáreas quedarán plantadas, las que aseguran los alimentos de los próximos meses. Inmersos en este proceso están las cuatro empresas de la agricultura del municipio. Tenemos alrededor de 350 tractores en las empresas. La más complicada que tenemos hoy es la empresa Cítrico Arimado, pero con la ayuda y la colaboración de las demás empresas vamos a estar preparando toda la tierra que se necesita para la campaña. Consideramos que en los cuatro cultivos rústicos estamos trabajando a partir de que contamos con la disponibilidad de semillas que se necesita en el municipio para que en el plan de siembra de esta campaña se logre las metas que nos están indicando para lograr las 30 libras per cápita. El completamiento de la maquinaria, unido al empleo eficiente de la atracción animal, conducen a la preparación de todos los terrenos. Una estrategia diseñada desde la Dirección de la Agricultura que sin dudas da respuesta a la demanda alimentaria del municipio. Guillermo Martínez López, Notisur.